La falta de agua potable fue la denuncia más frecuente. En San Juan Talpa, en el Departamento de La Paz, hubo escasez de agua potable. Todo el municipio se mantuvo a secas. Los habitantes estaban desesperados. Nadie colaboraba para el abastecimiento de miles de familias residentes de la zona. Nosotros hacemos el llamado a ANDA que han venido los recibos altos y no nos cae agua. Se puede ver las pilas están vacías, los barriles están vacías. Y de aquí para allá todo este sector no cae, todo el pueblo no cae. Todos se quejaban, desesperados, adultos mayores con problemas para abastecerse, niños sin poder ir a la escuela. Las pipas cisternas nunca llegaron. El problema del agua continúa en San Juan Talpa. No la tienen de manera permanente, por lo que la situación continúa siendo complicada. En Gozapa, en Cantón Calle Nueva, tenían meses sin agua potable. El terreno es de difícil acceso, por lo que la parte alta nunca le llega al agua potable, pero sí pagan los recibos. La verdad es que aquí estamos sufriendo y los recibos vienen hasta un poco más cargados. Queremos que nos ayude el presidente de ANDA, por favor. Según ellos, las pipas también tardan en llegar. Por la calle en Malesado tienen años solicitando ayuda. Todo el Congo en Santa Ana estuvo sin agua potable. Fueron denuncias insistentes que necesitaban el agua potable. El problema duró varios meses. Incluso los que cuentan con las pilas grandes sufrían las consecuencias. Esto fue en el mes de agosto. Si no es el agua llovida, no hacemos nada. De 15, de 30, a la señora de ahí le viene más cargado. A la señora de ahí también, a mí también. Y los que tampoco tienen agua son los habitantes de San Sebastián, en San Vicente. Ahí solicitaban un proyecto de agua, ya que se abastecen de agua desde ese nacimiento. Ahí llegan a bañarse y a lavar ropa. Venir con esa carga, a veces no se encuentra agua en las pilas suficiente. A veces está lleno de muchas personas lavando, es de esperar. El terreno es de difícil acceso y mujeres embarazadas tienen que dejar la comunidad de sus casas para cubrir sus necesidades. Aseguran que el proyecto siempre es prometido y no realizado. Y hubo un año más la denuncia de los habitantes de Aguilares se hizo sentir. Las aguas de Ingras han colapsado desde hace años. Me afecta y mucho, y yo vivo acá abajo. Por eso es que me afecta más, y para mis hijos también. Todo lleno de grano, porque como los niños son inquietos. Uno les dice, no salgas. De presto se salen para la calle y salen con una gran picazón. Nos mostraban cómo viven entre mal olor y cero salubridad para sus vidas. La calle fue cortada por el flujo constante de agua sucia. Esto ha colapsado gran parte de la tierra y ahora muchos frente a sus casas tienen grandes agujeros. Cuando llueve ese gran mal olor se mete adentro y se los mete hasta el agua chuca adentro. Y nunca vienen a arreglar nada ahí. Las calles en mal estado fue otro de los problemas más denunciados. En la colonia San Rafael, en Sollapaco, la calle está en pésimo estado. Nunca ha sido reparada. Tienen más de 20 años transitando en esta calle totalmente cortada que daña los vehículos y caminar es un peligro. Y a la unidad de salud que venga y vea que esta gente, el agua servida que sacan, la riegen en sus propiedades. Que no la tiren a la quebrada porque esta quebrada no es de aguas hervidas sino que es de agua lluvia. En la colonia Marenco, en Jallá, que cuenta con una calle de tierra, según los habitantes está deteriorada. Cuando llueve la tierra se lava dejándolos en peligro. Porque primero se viene toda el agua sucia de todas las calles y viene a dar aquí. Y aquí la gente a veces, como pasa gente para allá, la gente toca que meterse en esa agua sucia. A veces, pues sí, como el agua viene bien sucia. En Aguachapán los habitantes están cansados de la calle en mal estado. En invierno y en verano sufren. Esto en el Cantón Chancullo esperan una respuesta. En el invierno esto es terrible. Si vea, cuando llueve todo el agua se viene por la calle, parece río. Y lo peor es cuando estudiamos. O sea, los estudiantes nos tenemos que quitar los zapatos calcetines para pasar hasta el otro lado de la calle. Porque, o sea, ¿cómo no podemos mojar e irnos así a la escuela? Incluso yo cuando estudiaba, yo iba ahora, me mojaba los zapatos. Y al siguiente día yo no iba porque no iba a ir con mis zapatos mojados. Y allí no nos permitían ir con chinas o sandalias. En Santa Ana, eso, en el barrio Nuevo, la calle en pleno casco urbano se ha vuelto solamente de tierra. Nunca ha recibido el mantenimiento necesario y ahora los carros se dañan. Caminar también es un atentado. Y en Quesaltepeque los habitantes del cacerío Changmico nos contaron cómo sufren con el mal estado de las calles. La introducción de tuberías de agua potable para una colonia aledaña dejó la calle en mal estado. Aquí se lava todo y se arruinan todas las calles también. Y yo quería que estuvieran arregladas allí y adoquinadas las calles para que pueda caminar la gente y los carros también porque a veces suben aquí unas gradas también. En San Pedro Perulapán, en Cuscatlán, la calle es totalmente de tierra. Los habitantes denunciaron el mal estado ya que es una ruta alterna para llegar al pueblo. Ahí, verdad, no podemos decir que nosotros lo vamos a hacer porque realmente somos pobres en la materia, verdad, y necesitamos que nos ayude porque realmente cuando es en el invierno, aquí, esta calle queda de lo peor. Y cuando es el verano, las canaletas están llenas de... En Ayutuxtepeque denunciaron los habitantes de la residencial Magnolias que la tierra del cementerio ingresaba hasta la colonia por falta de canaletas. Al llover no pueden salir de sus casas y temen que el problema termine de arruinar sus viviendas. Que el cementerio se está lavando y toda la tierra baja aquí y cuando llueve no se puede salir porque todo esto se inunda. Aquí hay que salir en canoa porque no se puede salir de otra manera. Es terrible todo, siempre baja este montón de tierra y se recosa y pueden ver las bolsas que están. Y sí, es terrible esto, aquí lo que puede provocar es un derrumbe. Yo creo que tendría que ser una canaleta. Cada uno de los salvadoreños entrevistados deseaba que el problema fuera solucionado. Llegamos a todo el país y eso fue gracias a sus denuncias a través de las redes sociales.